Bueno, en el vídeo de hoy, esponsorizado, os traigo una licencia gratis que os voy a regalar a las personas que os quedé hasta el final del vídeo. Solamente va a poder ganar una persona, pero bueno, siempre me gusta regalar un producto de este tipo aquí en la web. Para los demás vais a poder comprarlo muy barato, estos productos que son licencias originales, son en y para toda la vida. Vamos a ver qué precios. Por ejemplo, tenemos Windows 10 Pro, que ya no se vende en la Microsoft Store, que lo han retirado, porque a Bill Gates ya no le interesa vender Windows 11. Entonces, Windows 10 ya no se puede conseguir en la Microsoft Store. Licencias originales y OEN, aquí sí se puede todavía. 7,59. ¿Y por qué se puede? Porque básicamente esta gente compra a los fabricantes, la licencia, por así decirlo, en lote, de excedentes, de equipos que no se venden, portátiles, torres de sobremesa. Compran esas licencias en lote y pueden conseguir estos precios, pueden conseguir licencias originales. Así que genial, tenemos aquí Windows 10 Home. Todo lo que estáis viendo, todo, 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 todo es original, ¿vale? Totalmente original o en y para toda la vida. Estos son los precios finales. Le damos aquí en comprar ahora y puedes pagar con pepa o tarjeta de crédito. Vamos a pegar un vistacito a esta página especial. Me han preparado para vosotros, donde tenemos, por ejemplo, los productos naranjas son Office, que también son originales. Todo lo que os enseño es totalmente original. Y ha hecho precios en diferentes versiones. Tiene la 2021, además en cantidades, por ejemplo, aquí te trae un PC, quiere decir que es una licencia lo que compras. Pero, por ejemplo, esta, 5 PCs, son 5 licencias, ¿vale? Te salga 68,67. Si lo divides entre 5, te va a salir mucho más barato que si yo comprase una suelta. Puedes comprar 3, 2, ¿vale? Hay un montón de packs y cositas aquí. Aquí tenemos ediciones más antiguas. El 2019 es uno de mis favoritos, me gusta mucho. Office 2016 se utiliza mucho, todavía hay mucha gente que lo compra, entonces la web lo sabe y las compra y las pone. Tenemos un montón aquí. En Viewmore podemos ver más productos relacionados. Después tenemos los bundles, que son estos packs en rosa, que es lo que es producto Windows, producto Office, que si lo compras en conjunto te sale más barato que si lo comprase por separado, ¿vale? Entonces te puede salir a cuenta alguno de estos packs. Mírate porque hay diferentes opciones. Fíjate, por ejemplo, un Windows 10 Pro con el Office 2019. Si no te vas a ese pack, te puede ir con otro Office o con otro Windows. Tiene diferentes packs que ahí tienen los principales, ¿vale? Pégale un vistacito. Tenemos Computer Tool, que son software de otros fabricantes, que a veces las licencias están incluso más baratas aquí que en la misma web de los fabricantes. No siempre, pero a veces sí. Así que miran un lado, miran otro, porque a lo mejor alguno de estos software te puede interesar. Aquí en Viewmore puedes ver más y puede que esté más barato. Aquí, quién sabe. Así que genial. Y aquí tiene todas las ofertas del 50%, del 62% en Office y Computer Tool. O sea, en estos cuatro cuadritos puedes explorar bastante más. Vamos con la selección de esta semana. Por ejemplo, aquí tendremos que aplicar los descuentos. ¿Cuál es? El que está apareciendo en pantalla. El PTV62. Hay que meter los cupones al finalizar la compra. Os enseño cómo se hace. Muy sencillo, no os preocupéis. Pero este precio no es el que se te va a quedar. Se te va a quedar un 62% más barato con el código que está apareciendo en pantalla. El PTV62.72.81. Pues a eso lo aplicas un 62% de descuentos y te quedaría muy, muy por debajo de este precio, ¿vale? Tened en cuenta eso, que los precios que estáis viendo aquí es sin el descuento. Este, os digo, este pack lleva Windows 10 Pro y Office 2019. 71,03 no. El 62% de descuento con el código PTV62 lo metes al final de la compra y se te aplica. Se te va a quedar, pues, en menos de la mitad de este precio, ¿vale? Lo mismo aquí. Hemos cambiado simplemente que este pack es con el Office 2021. 83,57 aplicamos lo mismo. Hemos el cupón de descuento y se te queda tirado de precio, pero tirado. Aquí pasamos al código PTV50. Se nos quedarían los productos a la mitad de precio. En este caso, 15,17, pues, se nos quedan 7 euros y poco, como hemos dicho en la primera página especial, que ya vienen los descuentos aplicados, ¿vale? Pues, básicamente, aquí aplicas el código PTV50. Está apareciendo en pantalla porque el producto Office es el código que lleva. El PTV50, aquí lo mismo, Windows 11. 26,61, pues, se le quedaría. El segundo por ciento es la mitad. 13 euros y con 30 y poco céntimos. Para que veáis cómo se compra aquí, muy fácil. Le damos en añadir al carrito. Te registras en la web. Muy fácil, con un nombre de usuario que tú quieras. O sea, te registras de forma gratuita. Le damos al producto Añadir al carrito. Le damos en View Card, ¿vale? Y aquí vamos a meter los descuentos. Aquí, Aplicar código de descuentos sería, ¿qué es un producto Windows? PTV50. ¿Qué sería? Un producto Office. PTV62. O si fuera un bundle. O para que esto rosa, otro producto Windows, producto Office. PTV62 también, ¿vale? Ese sería el 62% de descuento. En este caso, tienes que meter el PTV50 porque es un producto Windows. Le dan a Aplicar descuento. Y si lo has hecho correctamente, te parece así. Descuento del 50% off, ¿vale? O descuento del 62% si es el PTV62. Si fuera para un producto Office o un bundle. Le damos en Remitar el pedido. Vamos a seleccionar la forma de pago. Vamos a pasar por caja. Tenemos dos formas. O bien con tarjeta prepago de banco. O bien tarjeta de crédito toda la vida. Sería la primera opción, ¿vale? O bien con la segunda opción podemos pagar con Paypal. Una vez estamos en la pasarela de pago, aquí nos viene, digamos, un resumen de lo que vamos a comprar. El método de pago, Paypal. En este caso serían 7,58 el total, ¿vale? En euros. Así que voy a proceder al pago. Le damos en Pay y ahora mismo estoy con vosotros. Y bueno, tras unos minutos, pues aquí tengo mi pedido en detalle. Esta es la licencia que el producto os voy a regalar. Así que ahí la tenéis. Para vosotros. Para todos los demás, abajo en la descripción del vídeo, todos los enlaces. Y ya habéis visto el proceso de compra, que sencillo y que rápido se recibe en nuestro correo.